El 12 de diciembre se atribuye en esa fecha su aparición a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en el año de 1531, sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en la Ciudad de México y en los templos e iglesias dedicadas a su culto a lo largo del país por millones de peregrinos y fieles. En México, América, Filipinas y en muchos otros lugares del mundo, el 12 de diciembre de todos los años, se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe en honor a la imagen que tiene la tradición católica más importante y con mayor culto en México. Se atribuye en esa fecha su aparición a San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac en 1531, sitio que es visitado en su recinto de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Se tiene por costumbre que tales peregrinaciones no solo incluyan fieles y organizaciones, sino danzantes quienes lideran las procesiones hasta llegar a la Basílica. Dentro de la tradición mexicana está que los niños y niñas que nacen en este día se les pone por nombre Guadalupe en honor a la Virgen. Junto al monte pasaba Juan Diego, junto al monte pasaba Juan Diego, y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego al oír cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!